Los actos delictivos bajo la modalidad de extorsión no tienen cuándo acabar. Esta vez a plena madrugada, sujetos detonaron un artefacto explosivo en este inmueble, ubicado en el límite entre el distrito de Florencia de Mora y La Esperanza. Serenos se constituyeron en el lugar y constataron daños materiales en varios ambientes de esta casa. El explosivo ha hecho reventar la cámara. En todas las cosas, al parecer, son delincuentes fascinerosos que podrían estar pidiendo una extorsión para intimidar a la familia. Aquí Serenazgo y la supervisión general y el supervisor del turno de noche en la MUI 10 de Serenazgo. El personal policial Udex no atendió esta emergencia. Solo Patrullaje Integrado acudió al llamado de esta familia, que al igual que los vecinos quedaron atemorizados con el fuerte ruido que se registró mientras todos dormían. Según información policial, extorsionadores les vienen exigiendo la suma de 10.000 soles para no atentar contra sus vidas.